Estoy sorprendido porque es un excelente oponente, lo respeto mucho, pero sabía que iba a ganar de él, que tenía todo para ganar, vine acá a ganar, no vine a pelear con él, yo vine a ganar. Pero bueno, un knockout en dos minutos, con un jeff, rápido, la verdad que es lindo, trabajo mucho mi boxeo, mi striker, aunque estoy entrenando todo muy duro, pero es mi fuerte y yo sé que mis manos pueden noquear a cualquier atleta de la categoría. Lo vengo diciendo un tiempo, es la quinta victoria consecutiva y bueno, para los que no creen en mí, acá están las pruebas y van a seguir llegando, estoy al rumbo al cinturón y ese es mi objetivo final y sé que voy a llegar. Él cayó con el jeff, el jeff duro, eso para que la gente entienda, para que la gente vea el poder de knockout que tengo yo. Si un jeff mío hace ese daño, imagínate una derecha, yo soy un atleta peligroso, que lastimo, que golpeo fuerte, soy rápido y puedo noquear a cualquier atleta. Yo soy el próximo campeón de esta categoría. Quiero a alguien que esté bien posicionado para que la gente termine de entender que realmente tengo todas las condiciones de ser campeón mundial. Ahora me dieron un mini-bend, por suerte, como vos dijiste, la gente que me viene siguiendo sabe mi poder de striker, pero bueno, esta vez quedó más claro porque fue un mini-bend y todo el mundo me está viendo. Entonces quiero seguir creciendo dentro de la organización, mi objetivo final es el cinturón y sé que voy a llegar allá. Ahora que me den la próxima pelea, tal vez Magni o algún top 5, me gustaría poder enfrentar. Vinieron algunos argentinos a esta Escocia, estoy muy feliz de eso, la verdad que increíble. Me vinieron acá a hacer el aguante, acompañar, muy feliz, muy feliz con todo lo que vengo recogiendo, con todo lo que vengo trayendo. Todos estos resultados de mi trabajo, trabajo muy duro, muy duro. Hace 10 años me fui a mi casa, dejé mi familia, mi madre, mis hermanos, todas mis comodidades para ir atrás de un sueño y a cada objetivo que voy logrando se va tornando cada vez más realidad y me pone muy feliz.